Latigazo dominical Por el chico Tazo La mala Silvano Aureoles Otra vez estuvo en la piedad ofreciendo Promesas, que alguien le recuerde Que es el gobernador, no el Candidato Prometió, otra vez El arreglo del boulevard, y ahora Se comprometió, con 33.5 Millones de pesos, para rehabilitar Escuelas en la piedad ¿En serio la tesorería Del estado, tiene dinero O es más atorle con el dedo La fea Autoridades De Pénjamo, que mal se ven Los municipios colocando carteles En postes Dan una pésima imagen usando Como cartelera el mobiliario urbano de Pénjamo Sea o no Un acto sancionable Las fiestas de mayo son motivos para mostrar Lo bonito de una ciudad, no para Fearla La rara Funcionarios desaparecidos ¿Notó usted que muchas autoridades no dijeron Ni pío en las últimas dos semanas? Las vacaciones son necesarias para todos Pero deben avisar al jefe que se van ¿Que quiénes son los jefes de los alcaldes? Sencillo, pues todos los ciudadanos de sus municipios La peor Desarrollo social de la piedad Utilizar a una organización filopriista Como Volver a Escuchar Para subsidiar lentes y audífonos Levanta muchas sospechas Habiendo tantas ONGs ¿Tuvieron que elegir una íntimamente ligada al PRI? Faltan muchas explicaciones Pues hay recursos públicos de por medio La moraleja El silencio de los gobernadores Vino Miguel Márquez a Pénjamo Y no habló de los homicidios en la región Vino Silvano Abreoles a la piedad Y tampoco ¿Qué esperan ellos y sus procuradores que pase Para que digan o hagan algo? Seguimos pasmados Y cada vez hay más hogares de luto La buena Vecinos de Ciudad del Sol en la piedad Se unieron personas por una causa común Limpiar el universo Y limpiaron esa calle Y otras más en su colonia No se le encampañaron Y recibieron algo a cambio Lo hicieron por el simple hecho De mejorar el lugar donde viven Todo deberíamos hacer Esto fue Latigazo Dominical Por el Chico Tazo